Y la policía apresó a cinco integrantes de una red supuestamente dedicada al robo de camionetas de último modelo que operaba en varios puntos de la región norte. Se trata de Gregory Espinal Martínez, alias Papito, Mártires Contreras Tejada, alias Kiko, Julio Regalado Pérez, Juan Eduardo Paz Ramoya y Pedro Pascual Mena Beato, a quienes se les ocupó tres armas de fuego sin documentos y dos vehículos sustraídos, uno de ellos totalmente desmantelado en un almacén localizado en la calle principal del sector Estancia Nueva del municipio de Moca. Que me han sido despojados de camionetas HILU del año 2020 a 2017, fueron arrestados un total de cinco personas. Tres vehículos con el que está deshuesado, el que está desmantelado, cinco apresados y tres armas de fuego, dos pistolas y un revólver. Los detenidos negaron ser parte de esta red, pero sus víctimas los identificaron. Una de las víctimas de robo narró que estos individuos se les atravesaron en la carretera Duarte, en Licea al Medio, donde reside, impidiéndole el tránsito y apuntándole con una pistola. Luego los raptaron y dejaron abandonado en la vega, despojándole de su camioneta marca Toyota HILU 2020. Así también otras víctimas narraron los momentos de angustia, vividos y la forma como fueron despojados de sus vehículos y otras pertenencias. Y viene un carro atrás y uno adelante y se me ponen, se tiran, se tiran con tres pistolas. Ay, Dios mío, ay, qué sistemía por mi vida. Yo dije, Dios mío, me van a matar. Ya la muerte de nosotros es segura. Nada, yo la única palabra que le dije fue llóvense todo. Los apresados fueron remitidos al control del Ministerio Público para posterior sometimiento a la acción de la justicia. El presidente de la República, Luis Abinader, presentó en primera fase el plan de seguridad ciudadana que comprende el retiro de las armas ilegales de las calles. Además, enfrentar la violencia intrafamiliar, reducir las muertes por accidentes de tránsito y prevenir los delitos cometidos mediante el uso de motocicletas. Durante una rueda de prensa, el presidente Abinader explicó que desde el Ministerio de Interior y Policía se utilizarán mecanismos innovadores y colaboraciones estratégicas con el sector comunitario, sindical, religioso y empresarial. De esa manera, se procederá a desarmar a la población que no cuenta con las autorizaciones oficiales de porte y tenencia de armas a los fines de disminuir al mínimo las armas ilegales que comprende la entrega voluntaria de las mismas a modo de trueque mediante una compensación atractiva que incluye cupones. Ofrecer una compensación atractiva para incentivar la entrega de las armas ilegales. La compensación no solo será en efectivo, sino que incluirá cupones canjeables por cualquier producto en el sistema comercial. Se procederá a la inmediata destrucción de las armas para que no regresen a las calles. Para mejorar los trabajos de prevención y condena de la violencia intrafamiliar y de género, el gobierno activará un proceso de fortalecimiento de la Dirección Especializada para la Protección de la Mujer y la Violencia Intrafamiliar. Esta dirección tendrá presencia en 14 direcciones regionales de la Policía Nacional, 26 unidades de atención del Ministerio Público y 20 casas de acogida del Ministerio de la Mujer. Asimismo, tendrá capacidad para custodiar simultáneamente a 100 víctimas. Se destinaron para su equipamiento 150 millones de pesos como aporte para su operatividad y 106 millones que incluyen su presupuesto. Esta dirección tendrá presencia ahora en 14 direcciones regionales de la Policía Nacional, 26 unidades de atención del Ministerio Público y 20 casas de acogida del Ministerio de la Mujer. Para la reducción de los accidentes de tránsito, los agentes de la DGC contarán con radares para medir la velocidad y con una aplicación especial para proceder a fiscalizar a los infractores de la ley. Asimismo, a partir del 1 de junio, el gobierno iniciará la identificación de todos los motoristas mediante uso de chalecos con un número individual, medida con la que se pretende reducir el número de quienes usan los motores sin licencia y de las actividades delictivas. Los agentes DGC estarán equipados con radares para controlar las velocidades de circulación y contarán con un sistema de comunicación, radios de comunicación y flotas y una aplicación tecnológica para depurar y fiscalizar a los infractores de la ley 63-17. Este plan también comprende mejorar las condiciones de trabajo de la Policía Nacional. Los proyectos de primera fase del Plan de Seguridad Ciudadana implementados por el gobierno han encontrado posiciones encontradas en el sector empresarial, organizaciones que trabajan en el tema, así como organizaciones feministas desde el punto de vista local. Vamos a escuchar estas posiciones en el siguiente reporte. El anuncio global de las acciones a ejecutarse en la primera etapa del Plan de Seguridad Ciudadana presentado por el gobierno ha desatado una serie de posiciones en varios sectores de la sociedad de Santiago, involucrados con las primeras ejecutorias del plan. Para empresarios y representantes de organizaciones que trabajan en el tema de seguridad, el plan debió ser consensuado con los diversos sectores de la sociedad para lograr una mayor integración de criterios. Se debe hacer un plan estratégico de la seguridad del país, para que ese plan estratégico respecto a la seguridad se imponga a cada gobierno independientemente del color del partido que nos esté gobernando. Llegó el momento de que se haga un intento serio y permanente. Cada gobierno no puede hacer un plan de seguridad porque la seguridad estaría en manos de diferentes personas cada cuatro años. El retiro de las armas ilegales y la manera como se ejecutará ha generado opiniones encontradas, donde unos plantean que se debe realizar mediante campañas de educación, mientras que otros por medio de redadas, bajo el entendido que será difícil la entrega voluntaria. Vamos a ver cuál es el resultado para que de manera voluntaria la población tome este paso. Yo entiendo que esto tiene que venir acompañado de un proceso de redadas, pero redadas efectivas. O sea, el que está en falta y que tiene un arma de manera ilegal, pues que se traduzca a la justicia de manera y que se hagan redadas sorpresa y que no sea totalmente voluntario. Si se hace una educación con la población, yo creo que nosotros podemos lograr un buen intercambio. No obstante, lo que nosotros estamos en desacuerdo es una redada que se hace para molestar a las personas ocupadas. Hay que hacer un esfuerzo de organizar la seguridad en todo su sentido, de manera que podamos vivir con la tranquilidad que deseamos, con la tranquilidad que debimos y que requerimos. En cuanto a los planes para control de violencia intrafamiliar, feministas esperan que los mismos no se queden solo en anuncio y que en realidad sean destinados los recursos para lograr mayor apoyo desde las unidades de violencia de género a las víctimas. No es que seamos pesimistas, pero ya la experiencia nos ha dicho que muchas veces son muy eficientes anunciando medidas y acciones y solo se queda en los medios de comunicación. Para ciudadanos y a pies consultados, este plan rendirá sus frutos, especialmente en el retiro de armas ilegales y por las medidas anunciadas para mejorar las condiciones de trabajo de la policía. Entienden, se logrará un mayor control de los hechos delincuenciales y de violencia. Los delincuentos no los van a entregar, pero es que es honrado y sabe que no tienen poder tener armas, los pueden entregar. A pesar de las divergentes opiniones, todos coincidieron en que se debe dar un compás de espera para ver los frutos de la primera fase del plan de seguridad. No es que se debe dar un compás de espera para ver los hechos delincuenciales y de violencia.